Entre paja y oscuridad Allí nació Entre tanta oscuridad Jesús llegó Su esplendor el mostró Como rey su corona al sol Una estrella en Belén Con su luz a él nos guió Emanuel Rey en mi vida Emanuel Luz que ilumina Emanuel Mi redentor Que este mundo rescató Con su amor Recibe el honor Su esplendor el mostró Como rey su corona al sol Una estrella en Belén Con su luz a él nos guió Emanuel Cree en mi vida Emanuel Luz que ilumina Emanuel Mi redentor Que este mundo rescató Con su amor Recibe el honor Recibe el honor Emanuel Emanuel Rey Rey En mi vida Emanuel Rey En mi vida Emanuel Emanuel Mi redentor Mi redentor Que este mundo rescató Con su amor Recibe el honor aba�� Diel Recibe el honor En mi vida Gracias por ver el video